Central de Noticias en las puertas prácticamente, donde funciona el profesorado de sociales, de ciencias políticas. Lo concreto es que esta tarde va a haber una sentada por parte de alumnos, por parte de la comunidad educativa, pero más que nada de alumnos, para, bueno, bajo la consigna, basta de violencia de género, basta de abuso de poder, exigimos respuestas a partir de las 19 horas, está previsto que se lleve adelante esta sentada. Lo que hacemos a continuación es escuchar un audio del fiscal Mauro Jaume, que es quien receptó la denuncia, o al menos hizo cargo para poder ver si se puede canalizar por la órbita penal, o la órbita civil, o por el organismo que sea necesario. Por lo pronto, nos señala a Central de Noticias de esta manera. Hace unos días se recibió una denuncia en la sede de la Fiscalía, en donde una alumna mayor de edad, de uno de los profesorados de acá de la ciudad, denunciaba ciertas actitudes de uno de los docentes. Se decretó la apertura de causa, se solicitaron como primer punto de medidas, las medidas inhibitorias de protección a la víctima, las que fueron dispuestas por el juez, y a los efectos de que la víctima se encuentre, la denunciante se encuentre protegida. La causa se encuentra en estado investigativo, y en principio no se trataría de un abuso sexual, propiamente dicho, sino que más bien de una situación de acoso. Pero de todas maneras vamos a investigar, y de ser así, y de no corresponder la intervención de la Fiscalía, por no haber delito, se realizará un abordaje desde las otras ópticas de la justicia, es decir, del juzgado civil que esté en turno para violencia contra la mujer, o del juzgado de familia, quienes realizan un abordaje integral también de la situación. Mirá, desde la departamental, en este momento, hace 15 minutos, estoy tomando conocimiento, porque se ha presentado la documentación de lo que ha trabajado el instituto desde hace unos días, porque inicialmente la denuncia era anónima, digamos, y se hizo recién, dejó de ser anónima, cuando se hizo pública, cuando la presenta en la justicia. Por lo tanto, ahora corre por los canales de la justicia. De todas maneras, está siendo presentado en este momento, y estoy tomando conocimiento en departamental de escuelas, y estoy esperando hacerme de la determinación que ya ha tomado la justicia, que evidentemente tiene que ver con una orden de restricción, por lo que he leído en los medios hasta ahora, no me ha llegado constancia a mí, para continuar con el tratamiento de esta documentación, como lo dicen los protocolos que nosotros tenemos en educación.